Juanita, ¿cuántos partidos como profesional has jugado? ¿Y el gol que más ha gritado en su manera profesional? ¿Listo? Si hicieras un lanzado, ¿a quién invitarías de tus compañeros? Bueno, tengo muchos, tengo muchos. En vista, como a Kevin Salazar, Juan Daniel Roa, Panza de San Pedroza. Tengo muchos, tengo muchos. Listo, Juanita. La última. ¿Qué jugador era el más insoportable dentro y fuera de las canchas que haya conocido? ¿Pero de qué? ¿Canzón? Sí, Canzón, que no soporte, que te pegaba en cualquier momento. Bueno, ahí tengo que yo no me lo voy a meter, que no me lo voy a meter. Mira. Yo tengo miedo. ¿Listo? ¿Y Maradona o Messi? No me lo voy a meter, no me lo voy a meter. ¿Qué te pareció? ¿Listo? Sí, dejo. ¿No? ¿No?